Hola amigos de West Perú, estamos aquí con nuestro amigo José para hacerles el deck profile de su deck de Lovelight Hola José Buenas, primero en la de ceros tengo 4 ELI's Runners sirve más que nada para evitar que los maten y para filtrar al deck a veces porque puedo mirar el tope y descartarlo después de eso uso 3 Asis Nikos de de ceros las uso más que nada por su efecto que cada vez que uso un clímax verde le puedo dar mi lindos a una carta y me hicieron bastante para el clímax combo que yo necesito reversear el juego, una Hanayo esa Hanayo sirve más que nada para buscador clásico pago 1, descarto y busco por 1 mamá si, la juego en realidad es por si acaso nada más y azul por mis miliadoras que solamente buscan azul si no usaría la UMI una sola una sola que es situacional es situacional este es anti-runners porque evita que el oponente que está al frente no puede moverse es anti-runners o 1 juego 2 umis le he vencido a reversearas también que puedo pagar 1 y reviento un costo 0 para matar a los tanques que hay en campo juego 2 no son mis vampiros level 0 esta carta es muy buena porque tienen core de mano y aparte cuando ataca le dan mil y un nivel al personaje y asi evito las reverseadoras o patadoras al stove o al clon ajá juego 3 Brainstorm de Ring para mi el mejor Brainstorm de Love Life porque solamente te pide arrestearla a ella y aparte tiene efectiva y le puedo dar 500 y puedo cambiar esto con mis backups para el quinto sexto y juego 2 mil yadoras nada mas porque solamente buscan azul y la uso mas que nada para arrelarme mano y media el D cuando me quedo sin climax para buscar el Brainstorm de Ring claro buscar el Brainstorm de Ring y la mafia level 1 porque casi todo el grado todo mi grado 1 es este azul por eso ¿cuanto es nivel 0? creo que si 18 es nivel 0 es 18 18 y ahí nivel 1 en nivel 1 juego 2 backups de Niko anti-change 2? todavía no si 2 Porque combinado con el Brainstorm es un backup de 1500 Así que sirve tanto como para defender unidades y para matar a los change Y es muy... para mi es muy rato porque solamente cuesta 2 Uso 4 makis con core de clock Son muy buenas dado que se inflan a 6000 sola con campo lleno Y tienen core de clock, por lo que es muy dificil que las maten y si las mata puedes revivirlas Y no gastas a stock Luego uso 4 makis climax combo Es la... para mi el mejor click combo que tiene lockbox nivel 1 Porque regreseas y puedes mirar 4 y te quedas con una musica Bueno hasta 4, tu decides cuando parar Y aparte le das 1000 alien hasta el siguiente turno Es el turno del oponente Y su climax cual es? Si su climax es este de aca Como es verde Este... con veda con el... Con el asis del nico Dado que le da 1500 Por lo que seguro... Claro es un climax como para 3 cartas no? Si ese es un climax para 3 cartas Tanto para ella, para una equatorio level 2 y la nico level 3 Ehh... Si se la bajan por algun motivo puedes revivirlas sin... 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 2 el level 1 2 el level 1 Si 2 el level 1 Luego el level 2 solamente uso 2 cartas Que son 2 vacas de barajeros de win Y nada mas En el level 2 la verdad es que solamente... no nada mas que juntar stock para el level 3 Y en el level 3 Y en el level 3... juego... Level 3 Juego tambien... 4 nigos El 1 primo combo que la maqui Son muy buenas este... porque... Cuando caen curan y aparte con el primo combo pago 1, ganan 2000 de poder Y si reversea el personaje que reversea lo batea al club Ehh... luego uso una rim Ehh... antipitos porque su efecto es este... Porque el efecto de esta carta es este... Puedo regresar ehh... Selecciono el vuelta del aparente Selecciono 2 cartas Las... separo a un costado y lo demas Se barrajea el deck Osea es como para separar 2 climax Y eh... que barraje como en los 2 climax Y... Tengo... esta de aca que es este... Praticamente es una función similar Solo que esta carta la tengo este... Por si acaso si el oponente tiene bastante stock Y su... se que en su deck queda bastante climax Ehh... puedo usarla Ya que... hace que el oponente vote su stock Y a la misma cantidad que ha votado Que el tope su deck lo ponga en su stock Es situacional Y yo... este... Por si acaso no es muy situacional pero a veces funciona Bueno... Y llevo 2 handayos Son mi festival date Ehh... mas que nada la uso por su efecto de robo Nada que me ha salvado bastante en alojarlas Y puedo robar el climax de nico Después el climax combo Aunque tambien... El ataque es un rare standard Si... por un motivo no consigo el... este... Conseguir las cartas para hacer el climax combo de nico Y tengo este en mano Me sirve bastante porque hago 4 ataques Y bueno... el climax llevo... 4 we are single light Ehh... uso 3 de nico y uno de ring Ehh... porque es azul Y... porque... Si en algún momento... Si es que me dejan en nivel 6 Eh... no desprecio un turno Ya que si lo tengo en mano Puedo usar el climax combo igual nivel 1 No de 2 colores Solo necesito 1 Y uso 4 climax de... De... De Hanayo Porque son gate Y... Si los seguía me permiten recuperar el climax de nico O si no... Usar el climax combo de Hanayo Y hacer 4 ataques Ok José... Gracias por este... Y nos vemos en un próximo Deck Profile de algún otro título que tengas Gracias